Banda de Varela, en campaña, los diferentes precandidatos. Fernando Navarro, actual concejal que quiere ser senador por la capital. Vemos bolsones ahí, ¿hay bolsones? Sí, hay bolsones, pero no el bolsón al estilo del oficialismo. Es ropa usada porque acá está funcionando un ropero comunitario, es una colaboración que damos nosotros y traemos una bolsa de golosinas para los chicos. Es una reunión con vecinos para enseñar las distintas posibilidades que tiene el emprendedor para acceder a distintas operatorias que hay acá en Catamarca para el emprendedor. Es una reunión en la cual trajimos a una persona que está capacitada en eso, que es Mario Sosa, que es miembro del directorio de la Caja de Crédito Municipal, por la oposición, por el radicalismo, y viene a charlar con los vecinos a los efectos de informar cuáles son las herramientas que tiene el emprendedor en Catamarca. ¿Es difícil hacer campaña con pocos recursos? No, no es difícil. No es difícil porque la gente sabe que un bolsón o una suma de dinero le ayuda para el día de la votación, pero no para los cuatro años que tienen. Entonces, no es difícil, la gente está necesitada de un cambio, está necesitada de que el sector privado crezca, que se lo ayude al sector privado. No basta ya con una beca, la beca no alcanza, la beca es marginalidad porque no alcanza un salario mínimo vital y móvil, no alcanza para vivir hoy en día con la inflación que tenemos en el país. Entonces, estamos tratando de dar herramientas para que el vecino de la capital pueda emprender y pueda ayudar a su canata familiar. Se ha puesto en tele de juicio el nivel de oposición que has tenido todo este tiempo en contra del municipio, del gobierno de Gustavo Sáenz. ¿Te arrepentís de algo en ese periodo? No, te voy a aclarar porque lo he escuchado de voz. Entonces, tengo muchos pedidos de informe, evidentemente la prensa que tengo yo y los recursos que tengo para hacer una publicidad, una gestión, no los tengo. Tengo muchos pedidos de informe respecto a la cantidad de becados que hay en la municipalidad. Nunca tuve respuesta de eso. ¿Cuántos funcionarios tiene la municipalidad y cuántos cobran? Nunca pude tener una respuesta de eso. Tuve pedidos de informe respecto de los medicamentos que se encontraron en un contenedor, en un camión de la municipalidad y nunca tuve respuesta de eso. Tengo más de 20 pedidos de informe, los cuales nunca se me respondió. Evidentemente, la percepción capaz del vecino, debido a la publicidad oficial, es que el municipio de la capital es transparente. Lejos está de la transparencia. He consultado y he pedido informes respecto de cuánto recauda el municipio en tasas municipales. Nunca se me ha contestado. Entonces, ¿cuál es la razón para ocultar información? Que si estamos en un gobierno transparente. Evidentemente, no se ha visibilizado mi trabajo en el Consejo Deliberante como opositor, porque mucha gente desconoce todos los pedidos de informe que hice. Y cuando tuve que votar en contra, voté en contra. Yo te daría vuelta la pregunta. ¿Qué he aprobado yo como concejal que no tendría que haber aprobado? He acompañado las cosas que me parecían que eran correctas acompañar y me he opuesto a las cosas que me parecían que no correspondían. Por ejemplo, la permuta del inmueble de la casa de Mardoqueo Molina por la residencia de la gobernación. La provincia quería la casa de Mardoqueo Molina para que funcione casa de gobierno. Y nos daba una casa en Villa Parichacabuco, la vieja residencia del gobernador. Obviamente, el negocio para el gobierno provincial era fabuloso. Siempre dije que los Jalil son más hábiles para negocio inmobiliario que los Adi. Lo han timado al pobre intendente. Han cambiado seis hectáreas con una casa que estaba con patrimonio histórico y cultural de los catamarqueños. Y así lo presentó el ex intendente Jalil cuando lo ha restaurado. Hizo un nodo tecnológico, lo cual duró un año. El cortoplacismo del peronismo, del oficialismo. Duró un año y lo quiso para tener una casa de gobierno alejada de reclamo popular o de las protestas. Ahora, hablando del voto o de las personas radicales de la capital, ¿por qué pensás que te votarían a vos y no a la opción de Paola Bazán como senadora de la capital? ¿O por qué deben votarte a vos? No, nosotros llevamos una propuesta, una lista que conforma la lista que encabeza Flavio Fama, que es un candidato radical en primer lugar. Esa es la primera diferencia. Nosotros estamos en las listas que llevamos como propuesta un candidato de la Unión Cívica Radical y del otro lado no. En el caso de que Fama no triunfe en las PASO, va a ser la primera vez en la historia del radicalismo catamarqueño de que el radicalismo no lleve una propuesta como gobernador a un radical. De todas formas, en el otro espacio está el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, Alfredo Marchioli. ¿Como candidato a intendente? Sí. Nosotros también tenemos un candidato a intendente radical. También en la otra propuesta a nivel nacional está el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo, cómo, por qué se trata? Bueno, nosotros somos muy orgánicos en ese sentido. La convención provincial ha determinado que el radicalismo era la columna vertebral de Juntos por el Cambio en Catamarca y que el candidato tenía que ser radical. Nosotros fuimos orgánicos en ese sentido y hemos respetado la decisión de nuestro máximo órgano partidario que es la convención radical y llevamos la propuesta de Flavio Fama, gobernador, un afiliado radical perteneciente a las finas de nuestro partido. Y sobre todo, llevamos una propuesta ganadora. Eso es lo que nos diferencia del australista. Nosotros tenemos una propuesta, un binomio, Fama-Ávila, que es un binomio que es competitivo y que realmente puede ganarle las elecciones al oficialismo. No así la otra opción. Son buenas personas, pero no es un binomio competitivo a los efectos de acceder a un triunfo de Juntos por el Cambio en nuestra provincia. Cuando hablas con el vecino, ¿qué le decís? ¿Por qué te tienen que votar? Me tienen que votar, por primer lugar, porque necesitamos un cambio en la justicia. Necesitamos una justicia independiente y eficaz, la cual hoy no la tenemos. El gobierno provincial ha minado la justicia provincial a los efectos de lograr impunidad. Por eso, el ministro de Obras Públicas, hay una cartelización de las obras públicas. Ahora le dio la refacción o la ampliación del Hospital San Juan Bautista, una empresa fantasma. Y evidentemente están anestesiados de impunidad. Hacen lo que quieren, no tienen miedo. ¿Por qué no tienen miedo? Porque la justicia no les va a hacer nada. Necesitamos cambiar eso. Hablando de la justicia, dos senadores del espacio al que perteneces también votaron acompañando al oficialismo en la designación, por ejemplo, del fiscal Laureano Palacio. Están cuestionados. Son cosas para corregir. Necesitan acompañamiento esos senadores. Necesitan más fuerza y una decisión que se forme un equipo a los efectos de hacerles ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Cuál es tu definición del gobierno de Gustavo Zadie en la capital? El gobierno de Gustavo Zadie es producto del marketing, producto de las consultoras por los cuales los vecinos de la capital pagamos fortunas a consultoras foráneas, en los cuales nos crearon una imagen de que está todo bien. Hablan de una ciudad inclusiva cuando no tenemos rampas en el centro para la silla de ruedas, no tenemos acceso en el camping municipal, a pesar que hay proyectos y ordenanzas de mi autoría aprobada, en el cual tiene que ser un camping inclusivo y la posibilidad de que accedan sillas de ruedas, por ejemplo, a las piletas. También estamos hablando de inclusión, no solamente eso de la movilidad, sino la inclusión financiera. Tenemos 6.000 o 7.000 becados. Digo 6.000 o 7.000 porque he pedido un pedido de informe que me digan cuántos becados tiene la municipalidad y nunca me lo respondieron. Entonces hay una precarización laboral y esas personas no se los incluyen financieramente en el sistema bancario, no pueden acceder a tarjetas de crédito, no pueden acceder a días de ensueño, compren cuotas, no tienen aportes, no se les paga vacaciones, no tienen obra social, tienen un seguro de salud que no es lo mismo y la verdad que hay cosas que cambiar. Hay que empezar a trabajar en el sector privado, hay que usar una economía social que fue una de las promesas en el mensaje de inauguración de las sesiones del Consejo Liberante, el que iban a empezar a trabajar en una economía social en el municipio. Todavía estoy esperando esa ordenanza de economía social, esos créditos blandos para que todos puedan emprender realmente a tasa cero, eso era lo que se proponía y no se hizo, no sé por qué razón. Elecciones primarias el próximo 13 de agosto, Juntos por el Cambio tiene dos listas, dos precandidatos y en estas primarias se definirá quién será el candidato finalmente por Juntos por el Cambio para ser senador o senadora de la capital. ¿Usted dice que es la mejor opción? Por supuesto, tenemos la opción del verdadero cambio y la opción competitiva, la que realmente le puede ganar al oficialismo catamarqueño. ¡Gracias!